Fieles míos, esto no va a ser una guerra de héroes. Las naciones se masacrarán entre sí. Mientras nos hacemos ricos, esto va a ser divertido. No puedes dejarme encerrado mientras el mundo arde. Hijo, la verdad es que en el mundo imperan la corrupción y la avaricia. Tenemos que hacer algo. Desde luego. Somos la primera agencia de inteligencia independiente del mundo. Refinados, pero brutales. Civilizados, pero despiadados. Bienvenido al club. Qué ingenioso. Ha llegado la hora de alimentar... ...el fuego... ...de la revolución. Sí, mi pastor. Bienvenido, inglés. Rasputín, su fama le precede. Zangemos esto como caballeros. Al fin y al cabo. Los modales hacen al hombre. ¿Por qué los chicos siempre lo ponen todo perdido? ¡Así de rotación son ferm formas! ¡Suscríbete al canal! ¡Agués a continuación! ¡Por dónde no nos vemos! ¡Agués a continuación! Lo comentó! A continuación deOU.